En este segmento conversamos con María del Carmen Flores, bienvenida María, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, gracias por estar acá, por acompañarnos, gracias al público que nos va a estar viendo y bueno, y ni que hablar que gracias a todos los expositores, a todos los visitantes, a todos. Fernando Puyol con nosotros, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Se lo ve cansado por la actividad. Cansado pero contento. ¿Feliz? Sí, sí, la verdad que sí, porque finalmente salió el sol y esto se convirtió en una fiesta que esperábamos que fuera. Sí, tal cual. Contarle a la gente que en la jornada de sábado tuvimos un poco de lluvia, un poco de viento, un poco de frío, pero lo que nos llamó la atención a nosotros es que aún así hubo mucha gente y los stands estuvieron. Eso habla de un compromiso importante, María del Carmen. Sin duda, sin duda que sí. Bueno, por un lado, muy, muy, muy feliz de estar compartiendo en esta instancia con Fernando, que es un trabajador incansable y silencioso porque él nunca aparece en las redes ni en ningún lado y es un vecino espectacular que está en todas las cosas pequeñas del día a día y trabaja incansable, sin duda. La gente que nos sigue sabe, recuerda, que hace relativamente poco tiempo estuvimos conversando con él en ocasión de la inauguración de su obra en la Plaza de los Escolares, que tuvo un muy buen impacto en nuestra gente por el significado que tiene esa plaza tan especial. Sí, yo creo que un poco el espíritu que nos anima a todos los que estamos en estas labores en pro de la comunidad es ver una plantilla cada día mejor, con más espacios verdes, con más participación de la gente, con más gente involucrada en el cuidado de nuestra ciudad, que ahí es cuando entre todos podemos convertir esto en un lugar mucho más lindo para vivir para todos. Bueno, Mariela, Carmen, vos, en base a toda la experiencia que tenés en los Atlántida Jardín, ¿qué particularidades le ves a esta edición 2022? El compromiso de la gente. Habíamos dicho ya en instancias previas que teníamos como tres edades involucradas, desde el espacio preparado por el CAIS con el Rincón de Lectura para Niños, más otras cosas que se están haciendo para niños, el espacio de la UTU, que está maravilloso esa carpa que vemos allá con la muchachada, brindándonos música, trabajo, cocina, espectacular. Y bueno, y el estande a Jupena, como involucrándonos a todos. Pero el compromiso de la gente ha sido maravilloso, porque ayer confiaron en nosotros, vinieron, armaron igual, empezamos con sol, maravillosamente, y decíamos Atlántida Jardín, la lluvia se suspende por Atlántida Jardín y fue parte del día, así nos permitió armar. Y la gente vino, vino y aún empezó a llover, y la gente seguía viniendo. Entonces esto a nosotros nos da como mucho aliciente, ¿no? Que las ganas que tienen de disfrutar de esto. Y el compromiso de los expositores, las maravillas que han preparado, cómo siguieron la consigna de hacer pequeños jardines, de que todos tuvieran plantas, de bueno, las siguieron, y todo eso está preparado hoy acá. Pero queremos más, queremos mucho más. Queremos a cada vecino fijándose en qué puede hacer cada uno. Queremos en cada comerciante fijándose en qué puede hacer de sí mismo, para generar y para crear una Atlántida de todo el año con la calidad que queremos. Con el cuidado del medio, también tenemos involucrado, además del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, diciendo, bueno, sí, puedo, puedo poner una planta, puedo poner una maceta, puedo mejorar mi espacio, puedo mejorar mi vereda, puedo mejorar mi vitrina, puedo mejorar la plazoleta de la esquina. A ver, necesitamos que cada uno se focalice en lo que puede hacer, más allá de mirar qué no hacen otros. Por ahí viene la cosa. Fernando, empecemos a mirar el futuro, el año que viene. Vamos a instalarnos en el año 2023. ¿Qué Atlántida Jardín se imagina usted para el año que viene? ¿Qué le gustaría que tuviera el año que viene? Falta mucho, ¿no? Mirá que pasa rápido. La idea siempre es que sea mejor que la anterior. Cada edición se supere a la anterior. Y siempre hay cosas para mejorar. En ese sentido, tenemos que hacernos algunas autocríticas de cosas que de repente no salieron tan bien como queríamos para mejorarlas el año siguiente, ¿no? Estamos siempre buscando innovaciones también, ¿no? Cosas que sean novedades con respecto a lo que se hizo en la edición anterior. Y María del Carmen, ¿ya tenemos fechas para el año que viene? Estamos a 11 meses y 26, 27 días, una cosa así, ¿no? Mirá lo que te estoy preguntando, están en plena jornada de trabajo de Atlántida Jardín. En realidad, si hay una décima edición, va a ser si hay voluntad de todos, de los tres niveles de gobierno y de todo el público, de que así lo quiera. Esto lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo personal. Los siete que estamos trabajando en la organización, que somos honorarios, y que tenemos el apoyo de nuestras familias o de empresas allegadas, sabemos que esto es algo grande, muy grande, que empezó con una voluntad de unos pocos, y hoy en día somos parte de la agenda nacional, creo, ¿no? No solo local. Para que esto salga adelante, tomar conciencia de que tiene costos. Más allá del trabajo de los siete, que somos honorarios y que ponemos cosas arriba, que hay que decirlo, la gente tiene que saber que estamos trabajando para todos, y con muy buenas ganas, y que así queremos. Pero hay costos operativos. Entonces, que desde los que puedan aportar desde otro lado, ya sean empresas o ya sean a nivel nacional, otros ministerios o los propios ministerios que están, pero desde otro lugar, ¿no? Bueno, que lo hagan, que asuman el compromiso. Queremos el compromiso de más entes. Queremos que se promueva esto de la energía, de la energía saludable, no me sale el término ahora, ¿no? Renovable. Renovable. Bueno, todo. Que realmente vengan y expongan y muestren a la gente lo que hay para hacer y que tengan ganas. Y está, que, que, eso, ese involucramiento necesitamos. Y de cada vecino. Soñamos con, capaz que ya lo dijo Emiliano, bueno, soñamos con una, una, la avenida Circunvalación, toda llena de flores a lo largo de los canteros centrales. Que lo harán los vecinos, lo harán otros empresarios, pero está, así como hay tres plazoletas que están armadas. Bueno, más gente armando cosas. Porque todos podemos. Todos. Bueno, que así sea. Que así sea. Vamos a estar empujando para que eso, para que eso suceda. Fernando, ha sido muy amable por regalarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la difusión que le dan a todos. La gente no sabe, pero ustedes están de aquí para allá, generando cosas, comunicándose con el micrófono, con la gente, organizando, hablando con los expositores, recibiendo los votos. ¿Cómo viene la votación? ¿Buena presencia? Bueno, no sé, Fernando. Bastante buena presencia, sí. Sí, 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 sí. O sea, el público puede votar. Ha respondido el público por sus stands preferidos. Exactamente. Y participan en un sorteo que hacemos de los Rosales. Ajá. Este, y la gente se ha enganchado con el tema de las votaciones por los stands. Bueno, muchas gracias, Fernando y María del Carmen. Este año también tenemos una votación que lo hacen en el stand de la Asociación Turística de Canelones, con un fin de semana en Santa Lucía, con un city tour y con comida, una cena o un almuerzo. Pasan por allí que también hay un par de premios ahí que se pueden llevar, solo por ir a votar o llenar un formulario. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias a ustedes por estar. Y gracias a la audiencia. Seguimos compartiendo esta jornada tan especial, Atlántida Jardín 2022, con la mejor cobertura para destino costeo.